¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado, con ganas de empezar sin querer ayudar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aun a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Tengo derecho a ser feliz